La familia de Radio Cántico Nuevo les desea un bendecido viernes y les recuerda la palabra del Señor. Salmo capítulo 5, versículo 3. Por la mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. ¡Qué rico y sabroso es saber! ¡Todo lo tenemos en Él! Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos. Alegres hoy cantamos, ¡qué bueno es el Señor! Papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Papá Dios nos regaló perdón y salvación. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón. ¡Ay papá, qué bueno! Oye, y nos fuimos otra vez, Estefanita. No somos el junte de la historia, somos el junte que le da la gloria a Dios. Vamos a la iglesia a aprender, de sus palabras a conocer. Siempre queremos serle fiel, hermanos unidos en Él. Le adoramos de corazón y crecemos en comunión. Nos damos la mano en amor y practicamos el perdón. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos. Alegres hoy cantamos, ¡qué bueno es el Señor! Papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Papá Dios nos regaló perdón y salvación. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón. ¡Ay papá, qué bueno! Definitivamente, mi Dios está pasado. Este es Fonky con pastillas. ¡Díselo, Virgilio! Siempre nuestra meta será el evangelio predicar, las buenas noticias llevar a toda nación y ciudad. Si tú estás en necesidad de amor, esperanza y de paz, Jesús es la vida y verdad, el camino a la libertad. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos. Alegres hoy cantamos, ¡qué bueno es el Señor! Papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Papá Dios nos regaló perdón y salvación. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón. ¡Ay papá, qué bueno! Que se escuchen los cristianos, ¿quién vive? Cristo vive por siempre. Como dicen los cristianos a su nombre. Gloria, gloria. Que se escuchen los cristianos, ¿quién vive? Cristo vive por siempre. Y con Dios a nuestro lado siempre estamos. En Cristo vive. No somos perfectos, pero Dios es bueno. De su gozo eterno, Él nos corta. Yo no tengo miedo de decir quién soy, pues yo soy lo que soy. Yo no tengo miedo, pues gracias a Cristo estoy en donde estoy. Yo no tengo miedo de decir quién soy, pues yo soy lo que soy. Y yo no tengo miedo, pues gracias a Cristo estoy en donde estoy. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Papá Dios nos regaló perdón y salvación. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón. ¡Ay papá, qué bueno! Yo no tengo miedo. Somos cristianos, por eso nos gozamos. De decir que Jesús hizo mi verdad. Yo no tengo miedo de decir quién soy. Yo no tengo miedo de decir quién soy, pues yo soy lo que soy. Somos cristianos, no nos avergonzamos. Pues gracias a Cristo estoy en donde estamos. Gracias por su preferencia. Permanezca en la sintonía de www.radiocanticonuevo.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.